Muy bien gente, su participación esta mañana en esta capital es la Tana, así es que, bueno, pues me llego todo el éxito que tuvimos por favor por ahí a nuestros seguidos de seguridad que puedan mantener el control y asistirnos a cabo, recuerden que la meta, nos vemos ahí en el punto del descanso de la Tana, ahí nos vemos, para llegar a cabo, la premiación, vámonos.